La muerte internacional falleció la noche del martes. La muerte internacional falleció la noche del martes. Como también la llamaban, se dedicó a extender, con gran éxito, sus creencias y estrechar relaciones con creyentes de todo el país y parte de los Estados Unidos. Además logró que en los penales más peligrosos se oficiaran misas dedicadas a la niña blanca. Los fieles seguidores recordaron que Enrique Vargas pedía por las personas en situación de riesgo como policías convictos y criminales. Se estima que en la actualidad existen cerca de 8 millones de creyentes. Te puede interesar, niño de 12 años apuñala a su hermanito en Nativitas como objetivo. Se propuso que es culto a la Santa Muerte fuera reconocido por la Secretaría de Gobernación, por lo que, sin más comenzó a realizar los trámites necesarios para conseguirlo. Sin embargo, por su fallecimiento, la señora Keta ya no conocerá la resolución de este proceso. Familiares y personas cercanas a la madrina revelaron que será a mediodía en el Templo de la Santa Muerte donde se llevará a cabo su velorio.